Oiga, este tema que le voy a contar es sumamente delicado. Fíjese que ha trascendido que en redes sociales, de manera particular, en Telegram, Telegram es un mecanismo de mensajería parecido a WhatsApp, bueno, que en Telegram hay un grupo llamado P-Y-T-3 o P-L-T-3. En este grupo se estarían compartiendo fotografías íntimas de mujeres. Según la información, en este grupo hay más de 150 fotografías íntimas de mujeres de Puebla. Para ingresar a este grupo se piden que se cumplan reglas, entre otras, aportar contenido pornográfico a este grupo. Y ahí les van los requisitos para entrar a este grupo. Enviar tres packs de mujeres poblanas donde se les vea pecho o entrepierna. Mostrar las caras de las poblanas estando desnudas. Necesitan también compartir la red social de cada mujer que mandan. No se aceptan gordas. Y los packs que ellos denominan comunes no cuentan. Y a este famoso grupo principal solo entran aquellos hombres que cumplan con las reglas. ¡Qué barbaridad! La diputada por el Congreso del Estado de Puebla, Nora Escamilla, ha tomado el tema. Y a través de esta publicación dice que tiene conocimiento de la existencia de este grupo. Aseguró que quienes forman parte de él y alimentan al mismo se convierten en criminales. Porque finalmente en Puebla es un delito compartir fotografías de esta manera sin el consentimiento. La diputada Nora Escamilla exhorta a la Fiscalía del Estado a tomar este asunto. Recordemos que la ley Olimpia, creada a partir justamente de lo que le sucede a una poblana cuya imagen es publicada, es divulgada sin su consentimiento en condiciones íntimas, pero es publicada a través de redes sociales, Olimpia, promueve la creación de esta ley donde hoy se tipifica como delito compartir la fotografía íntima de una mujer sin el consentimiento de ella. Me da gusto que desde el Congreso la diputada Nora Merino Escamilla tome este tema y ojalá se dé con los creadores de esta red, de este grupo que circula en Telegram.